Hola amigos, el día de hoy tejeremos un chaleco para bebé en talla de 1 a 2 años en una sola pieza, parte 1. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco que es en una talla de 1 año a 2 añitos, es un chaleco unisex que quiere decir para niño o para niña y es tejido en una sola pieza, es muy bonito yo he elegido estos dos colores y como ustedes pueden observar o como les estoy diciendo es en una sola pieza, se va a tejer primero de este lado del delantero de abajo hacia arriba iremos haciendo unas disminuciones hasta tener 20 puntos, seguidamente aumentaremos unos puntos 20 para el cuello 20 para la otra manga y tejeremos toda la espalda hasta aquí en punto mungo o punto salta clara, una vez terminado la espalda de la parte de aquí sacaremos unos 20 puntos más que tejeremos esta parte haciendo aumentos y terminar el delantero, una vez terminado aprenderemos a tejer estos ositos como un detalle del chaleco y luego lo coseremos por ambos extremos, para los materiales vamos a necesitar 100 gramos de lana, voy a utilizar en esta oportunidad el color amarillo como color predominante y unos 20 gramos o 25 gramos de lana celeste, el grosor de esta lana es para agujas de 4 milímetros o 4.5 milímetros, yo voy a utilizar las de 4 milímetros, este chaleco lo pueden tejer con agujas convencionales y no es necesario que lo hagan con circulares, yo lo voy a hacer con circulares porque para mí es más cómodo y eso siempre les estoy diciendo, tijera, cinta métrica, aguja para coser y cuatro botones, empezaremos montando 40 puntos en nuestras agujas de 4 milímetros, pueden montar los puntos como a ustedes les guste más o se sientan más cómodos, si el color amarillo es el color predominante en mi chaleco vamos a montar los 40 puntos o vamos a empezar los 40 puntos con el color celeste con el otro color que vamos a hacer el borde de nuestro chaleco, ya tengo aquí los 40 puntos y vamos a tejer en derecho, hilera 2, en la hilera 2 en la parte de atrás que viene a ser, recuerden que esta hebra cuando está en el lado izquierdo y la parte de atrás del tejido, los dos primeros de esta hilera se van a tejer en revés, 1, 2, solo en esta en este lado, al empezar la hilera del revés, el resto se teje todo en derecho normal, si ustedes desean pueden ponerle un gancho o algo en la parte de aquí para que puedan recordar que se tejen los dos primeros de la parte de atrás en revés, terminamos la hilera 2, volteo y lo siguiente que vamos a hacer es cortamos el color celeste y vamos a continuar tejiendo con el color amarillo, esta parte de acá lo amarramos, el amarillo con el celeste lo voy a unir en esta parte así juntos, y ahora sí vamos a continuar tejiendo, estamos en la hilera 3 que viene a ser la parte de adelante de nuestro tejido, ahora tejemos con el color amarillo, también todo en derecho, en derecho y estos dos de aquí, ahora sí amarramos aquí el color celeste, que van a ser el color del borde de nuestro tejido, ya está amarrado allí, estos dos primeros no los voy a tejer, los dos últimos perdón, no los voy a tejer, lo voy a pasar para este lado y para este otro lado, volvieron, volteo, y ahora sí los voy a tejer en revés, los dos que no tejí se tejen en revés, esto van a hacerlo siempre durante todo el tejido, así, 1 y 2 en revés ,vieron, vamos a ajustar esto un poquito mejor, una vez que ya hemos tejido estos dos primeros en revés, vamos a tejer con el color amarillo, para eso vamos a hacer en esta parte, fíjense, el color celeste, que es con el que hemos terminado, va a ir por encima del amarillo, ven ahí está encima y ahora levantó el color amarillo para continuar tejiendo, vamos a tejer 6 puntos en derecho con el color amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 8 puntos contando con los 2 celestes, 2, 4, 6, 8, van a ser la parte de la guarda de nuestro tejido, qué cosa es la guarda, es la parte donde ustedes van a coser el botón, una vez que estamos aquí, el siguiente punto que viene a ser el punto 9, siempre, 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 durante todo el tejido se va a tejer este en revés, en este lado, ya en el otro lado va a ser en derecho, para que salga una cadenita, vamos a poner este gancho aquí, para que cada vez que lo veamos nos acordemos de este punto de aquí, el resto es todo en derecho, una vez que terminen toda esta hilera, terminan y continúan con el color amarillo, y nos vamos a ver en la parte de aquí para volver a explicarles todo esto otra vez, hilera 5 y estamos ya nuevamente casi al final, para volver a repetir todo otra vez, ya estamos aquí en el gancho que es para hacernos recordar de ese puntito que es el punto 9 verdad, retiro, lo paso aquí y fíjense que los que están así en bultito no son, es este aquí que queda en cadenita, en este lado que es el lado de adelante del tejido, recuerden que cuando ven estas hebras cortas al lado derecho es que estamos en el lado de adelante del tejido, así que este puntito solo ese se teje en derecho, en este lado, en el lado de atrás se teje en revés y le pongo este gancho para recordar, lo siguiente 6 puntos en derecho normal, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora nuevamente estos dos puntos que no se van a tejer los dos cuando está al final, paso uno y paso el otro, así, volteamos y ya podemos tejer con el color celeste, el amarillo ya está por encima del celeste, tejemos en revés, esos dos puntos que no se tejen, se tejen en revés, en el lado de atrás del tejido, uno, se me escapó, vamos a ponerlo, 2, ahí está, volvemos a cambiar de lana, el celeste por encima, el color con el que se va a tejer queda en la parte de abajo del otro color, así que ya el celeste por encima y el amarillo por debajo que es con el que se va a tejer y así levantó el color amarillo, y continuó tejiendo, ahora estamos, recuerden el punto 9 que es en revés, ahora en este otro lado, en revés, pasamos y nuevamente, bien, no sé si esta parte ha quedado clara, pero la vamos a volver a hacer una vez más juntos, si, quiero que quede bien claro para ustedes, así que continúen tejiendo con el color amarillo hasta acá y regresen nuevamente y cuando estemos aquí otra vez vamos a volver a hacer esto una vez más juntos, y estamos otra vez al final, tejo el último punto que me queda aquí, retiro el gancho y recuerden que este de aquí se teje en derecho, fíjense cómo va a ir quedando, le pongo otra vez para no olvidarnos, verdad, en derecho, y ya estamos acá, estos dos no se tejen, fíjense cómo está quedando el borde, estos dos no se tejen, lo pasamos de esta forma, recuerden, uno y dos, volteamos, y ahora los tejemos en revés, pero recuerden que debemos de doblar esto de aquí, ya ponemos el celeste, perdón, el amarillo por encima y con el que vamos a tejer recuerden siempre queda por debajo, así, y luego cómo se levanta, ya estamos acá, y ahora lo tejemos en revés estos dos puntos, en revés, en revés uno, en revés el otro, bajo la lana, lo bajo y continúo con el amarillo, esta parte como les digo es un poco fastidioso, pero espero que se esté entendiendo, una vez que continúen tejiendo, va a ser mucho más fácil, y este recuerden que es en revés, el noveno punto, 2, 4, 6, 8 y el noveno en el lado de atrás, se teje en revés, para que haga la separación de la guarda y así es todo el delantero, van a continuar tejiendo ustedes más o menos unos 16 centímetros de altura, fíjense así está quedando, esta es la cadenita que estamos haciendo aquí, ven para que separe este lado con este lado que es la guarda, y este lado está quedando muy bonito con dos cadenitas, hasta aquí ya tejí los 18 centímetros de aquí hasta acá, les dije 16 centímetros, pero al final he decidido que serán 18 centímetros desde que hemos empezado con el color celeste, hasta aquí 18 centímetros de altura, quiero que ustedes observen cómo ha ido quedando este de aquí, que es el punto número 9 que les decía acá y el color celeste que queda así muy bonito en dos cadenas, que viene a ser los que no se tejen por el lado derecho y por la parte de atrás y se teje en revés, así es como ha quedado y si lo cruzan como les he estado enseñando debe de quedar así de parejo, fíjense cómo ha quedado, ya que tenemos aquí los 18 centímetros de altura, he tejido los tres primeros en derecho, una vez que tengo aquí los tres primeros, en este de aquí voy a ponerlo así para que ustedes puedan observar mejor, de nuestro ovillo fíjense este es el que estamos tejiendo, el otro lado voy a buscar y saco este del otro lado sin cortar, si ustedes tienen otro ovillo también pueden utilizar y con la ayuda de un crochet voy a amarrar aquí, en este punto que hemos tejido vamos a amarrar la lana celeste, este gancho son 10 puntos, 10 puntos en total con estos 2, 2, 4, 6, 8 y 10 que son el borde de nuestra manga, continuó tejiendo con el color amarillo, el celeste solo lo he amarrado, todavía no voy a tejer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, tejimos los 10 y ahora vamos a hacer disminuciones, estos dos de aquí vamos a hacer una disminución simple, este no lo tejemos lo pasamos aquí, el que sigue lo tejemos y el que no tejimos lo montamos, tenemos la primera disminución y continuamos tejiendo, este punto normal, este de aquí debe de quedar como una cadenita, quiere decir que cuando estemos en la parte de aquí atrás ese punto lo van a tejer en revés para que adelante salga en derecho, lo vamos a hacer igual juntos y ya estamos al final de la hilera, no tejemos los dos últimos celestes, volteo, cruzamos las lanas, y tejo en revés, igual como hemos estado haciendo estoy volviendo a repetir si estos dos en revés y nuevamente cruzamos las lanas, si quieren le podemos poner un ganchito para recordar que este punto que es el que hicimos en la disminución simple por la parte de atrás se teje en revés y así que si desean le pueden poner aquí el ganchito para recordar, al menos al principio, el resto se teje en derecho, y estamos en la parte de color celeste, aquí que hemos amarrado y vamos a hacer lo mismo, este color amarillo lo bajó y levantó el azul, recuerden que el color con el que se va a tejer va por abajo, por abajo y lo levantó y estos dos últimos se tejen en revés, volteo, estos celestes no se tejen lo paso a la aguja sin tejer vieron y ahora levantó el color amarillo con el que vamos a tejer así que por debajo del celeste y lo levantamos así y continuamos tejiendo jalo aquí un poquito para que nos ayude a ajustar esa parte y vean que va quedando así, 2, 4, 6, 8, 10 puntos y estos dos nuevamente disminución simple, no se teje, tejemos y montamos ven acá ya se va a ir formando una cadenita y tejemos nuevamente de la misma forma, van a tejer todo como ustedes ya saben esto igual regresan y nos vemos nuevamente aquí para volver a repetirles esta parte de aquí, si y otra vez estamos aquí en este ven que toca revés y el resto es derecho nos tocan los dos últimos que es en revés bajo el color amarillo y levantó el celeste así y ahora los dejo en revés estos dos puntos 1 1 y 2 y 2 volteo estos dos no tejo 1 2 y ahora me toca tejer con el amarillo que nuevamente cruzamos las lanas así el amarillo por arriba por abajo y luego se levanta y continuamos tejiendo podemos jalar un poquito aquí para que ajuste acá un poco y así ustedes van a continuar tejiendo de esta misma forma si van a ir haciendo la disminución acá a ver vamos a hacer nuevamente juntos en la disminución recuerden que aquí hay 10 puntos 2 4 6 8 10 puntos y aquí viene ya la disminución fíjense la cadenita que se está formando allí ese no tejemos tejemos y montamos ven y continúan tejiendo ya todo normal todo este lado regresan por el lado de atrás se teje en revés este de acá que viene a ser el punto 11 y otra vez y otra vez y otra vez este lado va a ir quedando como este de aquí cuánto van a ir disminuyendo se va a disminuir cada vez que estén en el lado derecho del tejido y van a tejer hasta que estos dos se unan esta cadena de aquí con esta de aquí que estamos haciendo la disminución así que voy a tejer un poco más y les muestro para que vean cómo ha ido quedando solo va a ser estar la de aquí las disminuciones en el lado derecho y bien ya hemos tejido las disminuciones ya hemos terminado de hacerlo y así es como ha ido quedando esta parte es la parte de la manga y esta es la parte donde van a ir los botones hemos ido disminuyendo este lado de aquí no más y nos deben de quedar 20 puntos tanto con el celeste con el amarillo todo es 20 puntos y fíjense aquí hice la última disminución y luego coincide ya con esta cadena que hemos estado haciendo desde el principio y un total de 20 puntos vamos a tejer recto sin ningún tipo de disminución ni de aumento durante unos 4 centímetros más si manteniendo estos 20 puntos tejiendo de esta misma forma aquí a los bordes nos habíamos quedado en esta parte de aquí y he tejido todo recto debemos de continuar con 20 puntos cuánto ha tejido le dije unos 4 centímetros pero he tejido 6 centímetros desde aquí hasta acá ya 6 centímetros sin ningún aumento ni disminuciones todo recto 20 puntos tenemos acá una vez que tenemos los 20 puntos en nuestra agua otra aguja que como les digo pueden estar tejiendo con las agujas convencionales así que cogen la otra normal y vamos a montar 20 puntos con el color amarillo aquí 20 puntos que vamos a montar de esta forma mi ovillo es de 100 gramos y tiene un lado por el que estoy utilizando que es de acá del centro y el otro que queda por fuera estoy utilizando el de aquí afuera este otro con el que estoy tejiendo el de acá no lo he cortado sí y 20 puntos que tengo aquí una vez que he terminado corto pues ya no vamos a utilizar este otro extremo de la lana ya tengo acá los 20 y seguidamente necesito el color celeste que es de la otra punta mejor dicho es de este lado que hemos estado tejiendo lo corto y vamos a utilizarlo para montar aquí unos 20 puntos más voy a hacer de esta forma y lo colocó acá vamos a hacer una forma diferente con el crochet aunque esto ya lo monta ya lo he mostrado en un vídeo anterior de cómo montar puntos fíjense que estoy colocando la aguja dentro del punto celeste y lo que voy a hacer es jalo un punto ven y lo colocó nuevamente pero esta vez entre punto y punto estoy colocando el crochet ven acá entre punto y punto ven y lo colocó nuevamente aquí entre punto y punto vamos a hacer 20 puntos en total acaben entre jalo un poco y 20 puntos que están aquí ven ahora podemos cortar este también y lo retiramos lo siguiente que vamos a hacer es tejer ven que aquí había quedado el amarillo y solo hemos cortado el color celeste y vamos a tejer en estos acá hay 20 puntos y 20 puntos que serían 40 puntos que vamos a tejer con el color amarillo ya estamos empezando la espalda y simplemente estos dos de aquí los voy a pasar a esta otra aguja así que son los que no habíamos tejido anteriormente y ahora sí los vamos a tejer como derecho ven acá continuamos tejiendo normal aunque está separado tejemos y solito se va a ir uniendo aquí terminamos con el color celeste y continuamos con el color amarillo continuamos tejiendo podemos jalar estas partes de aquí para que no se desaten o atarlos amarrarlos entre ellos sí para asegurar que no se vayan a soltar en estas partes de acá por donde hemos unido y bien vamos a terminar este lado volteamos y qué es lo que falta en este lado de aquí hacerle igual a esta parte así que con la otra lana que ha quedado ha quedado suelto vamos a amarrar aquí mismo en el color amarillo y vamos a tejer igual como hemos estado haciendo en este lado de aquí así que al empezar este lado se va a tejer en revés un revés 2 revés y de la misma forma que hemos estado haciendo con la lana este baja ven y este sube y continuamos con el color amarillo ya todo ahora se va a repetir igual si lo único que va a variar es al empezar y al terminar que ustedes tienen que continuar haciendo esta parte de acá continúen tejiendo y una vez que yo llegué a la medida que necesito regresamos para mostrarles porque ustedes van a tejer más o menos esta cantidad hasta aquí desde donde hemos empezado esta parte del celeste más o menos un largo aproximado así serán unos 15 centímetros más o menos 16 centímetros y así que ahí nos vemos y les muestro porque así van a entender mejor cuando vean cómo lo he tejido hasta aquí ya hemos avanzado un poco más nos habíamos quedado en esta parte y hemos tejido todo esto de aquí hemos continuado tejiendo respetando la parte celeste de un lado y la otra quiero que vean cómo está quedando así que por el lado de adelante y así se va a ver por la parte de atrás si ambos lados están tejidos de la misma forma voy a medir y más o menos desde el cuello hasta lo que hemos tejido más o menos tenemos unos 17 centímetros esto es la espalda ven si lo tenemos acá yo voy a doblar aquí de esta forma y ya tenemos un lado de la espalda la mitad y falta la otra mitad que sería acá hemos tejido esto fíjense el celeste todo esto y hasta cuando van a tejer yo tengo los 17 centímetros pero ustedes te dejan hasta llegar nuevamente hasta este otro extremo ven acá que son la manga de nuestro chaleco una vez que ya tienen ahí la medida que es así ven y acá también este celeste con este de acá vamos a poder cortar el color celeste se corta el celeste por un lado ven y el celeste por el otro lado y eso lo retiramos y vamos a continuar tejiendo solo con el color amarillo cuánto vamos a continuar tejiendo pues es lo que falta ven si esto va de aquí a acá que es la parte de aquí nos faltaría todo esto en color amarillo y obviamente una vez que terminemos al amarillo hacerle las dos hileras en celeste y cerrar ven así se ve por atrás y por adelante así yo voy a continuar tejiendo ya todo en color amarillo incluyendo esta parte celeste verdad que ya hemos cortado son 60 puntos y vamos a tejer hasta aquí hasta el final y los dos últimos en celeste y cerramos una vez que tenga el lado de la espalda ya terminado continuamos porque vamos a sacar unos puntos de este lado de aquí arriba para hacer el otro delantero igual a este pero al revés y simplemente como les dije se va a tejer el celeste acá el celeste si no quieren que se vaya soltando pueden amarrarlo si ven a este celeste ya lo tejo todo en amarillo ya todo es amarillo si acá este celeste lo jaló para que no quede tan suelto y se puede hacer ahí un nudo amarrarlo asegurarlo ahí bien en que como les digo continúen tejiendo ya todo con la lana amarilla hasta el final una vez que yo llegué ahí ya nos vemos para mostrarles cómo me está quedando y espero que les haya gustado esta primera parte y si es así no olvides de suscribirte y no olvides marcar la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso cuando suba la segunda parte bye bye